Bienvenidos sean a este nuevo video, vamos a ver, acompáñame a ver un nuevo video hoy Cómo está el río, cómo está el lugar, dónde pasaba el río anteriormente Ahora está todo seco, se saca, acompáñame y a ver más historias sobre este lugar, acompáñame Todo esto, el sol lo tengo en contra, no sé si logran ver Todo esto se llenó de agua, sí, así como lo oyen Todo este gran espacio, lo que ven ustedes por acá Literalmente, vean, se trajo llantas, ya se trajo también trozos, ramas, raíces Pero eso no es el punto, el punto es de que, ¿de dónde viene este agua? O sea que si tú te preguntas, veas, esto es desierto, sí, pueden ver alrededor, vean Todo esto es desierto, ¿de dónde viene este agua? Pues, ¿de dónde sale esta quebrada? Resulta que este año, ¿qué pasó? Escuche muy bien, hubo mucha lluvia Hubo mucha lluvia Por lo tanto, que con tanta lluvia que hizo, se llenó el pozo, le llamo yo así, ¿no? Se llenó el... por aquellas montañas Por aquellas montañas hay un... ¿cómo le llaman eso? A ver, me ayudan ustedes rápidamente ahí en un comentario ¿Cómo le llaman eso? Yo le llamo un pozo grande que hicieron arriba Tiene un nombre, pero ya no se me viene Entonces, cuando ese pozo grandísimo se llenó o se llena Obviamente, dejan salir el agua para que no rebase demasiado Y es por eso es de que esta quebrada se llena demasiado Aparte de eso, toda la nieve de la montaña cuando se derrite igual Se viene por todas las cañadas y a encontrarse al río empozado, le llamo yo Y pasan por todo este rumbo Llegan a este por acá Hasta por acá Entonces Lo que quiero venirles a enseñar hoy Así Merito se ve, vean Todo triste Ahora sí, parece desierto Ahora sí se ve que es desierto Videos anteriores que yo he hecho aquí Lleno de agua Es más, la carretera también está O sea, que este río Traspasa a la carretera Y muchos me decían ¿Por qué hay agua si ahí es desierto? ¿Por qué hay agua si hay desierto? Sí, entiendo perfectamente Pero ahora vean, esta es la realidad Ya solo el camino queda del agua Ya definitivamente ya no hay nada Así se ve ahora Los que han visto mis videos Entenderán lo que estoy hablando Porque aquí yo he venido Es más, a caminar aquí En el agua Porque esto se pone bueno Entonces, ya para finalizar esto Así Merito se ve Vean ustedes Así Merito se ve hoy Y el calor está A un 95% Calientísimo Calientísimo De verdad se los digo Veanme como ando Bien quemado Pero Vale la pena enseñarles Como se ve Después de la tormenta Después de la lluvia Así Merito se ve Así que si les ha gustado Compartan este video Danle like Hombre No sean malos Y ahorita se puede enseñar Vean Todo esto Todo esto Era agua Lo que el agua hacía La corriente Venía Estos arbolitos Han tenido buena Buena agua Así que no tienen Por qué desmayarse Porque han tenido Buena 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 lluvia Buena agua Entonces Lo que hacía La quebrada Es que traspasaba La carretera Traspasaba La carretera Todo por aquel lado Venía Todo el agua Por allá Y pasaba Sobre la carretera Yo no entiendo Por qué Es que hasta ahora No han hecho Algún puente Para que pase El agua Bien Porque Todo eso Cuando es tiempo De agua Todo esto Se llena Y muchas veces Escuchen Muchas veces Yo he pasado Por acá Pero muchos carros Me han bañado Me han bañado De agua Porque trocas Grande Ellos no le amaga Ellos pasan Con toda la velocidad Y pues Como yo soy chaparrito El carro Pues Entonces Por esa razón Me han bañado De agua Acá en este rumbo Así que señores Así merito Se ve ahora Así merito Se ve ahora Ya El lugar Bien seco Ya bien Ya Ahora si estamos En sequía Ahora si el calor Está en 95 Ya es demasiado Caliente Pienso que Para la otra semana Vamos a llegar Hasta 100 Grado Así que señores Muchas gracias Ya me paso a retirar Vean ustedes Así se ve Así se ve En el tiempo De lluvia Todo esto Todo esto Estaba lleno De agua Llenísimo Lleno Y por este lado También Por mis espaldas Igual Todo esto Ha movido accidente Se han dado Por falta De Precaución Así que Gracias por llegar Al final De este video Cuídese mucho De esta manera Ya me despido De ustedes Soy Chapin Y que Nos vemos Hasta un próximo video Recuerde Deja tu comentario Comparte este video Y déjame saber Cómo se llamaba El pozo de agua Deja tu comentario Deja tu comentario